Muchas felicidades a Unpacu por sus ocho años, por el trabajo, la tremenda visibilidad que tienen, que responde a que han sabido llevar a la gente, la agenda social. Por encima del proyecto político les ha importado el cotidiano, les han importado los problemas reales de las personas y por eso los orientales sobre todo se identifican con Unpacu y responden. El trabajo es descomunal, es visible, mi admiración, mi respeto para Unpacu. Gracias.